Vamos a hablar de un fenómeno que no es nuevo en el mundo ni en el país, esto que se llama carpooling, que es la moda de compartir el auto que se usa en viajes largos generalmente o viajes de mediano plazo, podríamos decir. Es una nueva forma de ahorrar también, de gastar menos y de vincularnos, ¿no? A veces esto que hablábamos recién, lo que tanto nos cuesta a veces. Bueno, el carpooling, esta tendencia consolidada en las grandes ciudades de todo el mundo, que se trata simplemente de compartir el auto entre compañeros de trabajo o entre personas que realizan recorridos similares y que no necesariamente se conocen entre sí, y ha llegado a Tierra del Fuego porque hay un grupo de Facebook, un grupo que se llama Voy y Vengo, que comparte viajes entre Ushuaia y Río Grande. ¿Quién creó este grupo? Lo creó un rosarino que vive en la ciudad de Ushuaia. Este grupo se llama Voy y Vengo y vamos a conversar en esta mañana con Brian Pensato, el creador de este grupo de Facebook. ¿Cómo estás, Brian? Muy buenos días. Florencia Basso te saluda. Hola, ¿qué tal, Flor? Buenos días para vos también. Bueno, gracias por atendernos en esta mañana. Sabemos que estás trabajando, que tenés tus actividades, pero bueno, queríamos que nos cuentes de qué se trata este grupo de Facebook que se te ocurrió crear y cómo te vino la idea de alguna manera. Bueno, te cuento. A ver, la idea no es mía. El sistema de Carpooling es algo que se viene gestando hace ya más de 30 años, digamos, al origen del Carpooling. Como bien dijiste, yo soy de Rosario y en Rosario hay una página similar para la gente que viaja entre Rosario y Buenos Aires. Digamos, es un grupo de Facebook por el cual se ponen en contacto personas que viajan entre una ciudad y la otra. La idea de incorporar los gas, porque bueno, el tránsito entre Usé y Río Grande es bastante frecuente y bueno, para todas aquellas personas que viajan entre una ciudad y la otra y viajan con asientos libres, y la idea es que se pongan en contacto a través de la página y, bueno, puedan compartir los gastos, conocerse, digamos, los beneficios no son solamente económicos en cuanto a compartir los gastos, sino permitir también que las personas que empiecen a abrir los lazos sociales entre ellos. Claro. Y bueno, a ver, si nos ponemos a pensar, dos personas que viajan individualmente cada uno en su coche, entre una ciudad y la otra, de pronto se ponen en contacto y viajan en uno solo, lo cual beneficia, digamos, al medio ambiente y, digamos, hay menos desgaste de vehículos, entre otros beneficios. Totalmente. Brian, ¿y esta idea de crear la página se te ocurrió por una experiencia propia cuando llegaste a Tierra del Fuego y te diste cuenta de que no había nada similar a lo que había en Rosario? Mira, la idea es, básicamente, entre Usoia y Río Grande, como te comentaba, hay un tránsito bastante fluido y las formas de viajar, si uno no posee vehículo particular, es a través de empresas privadas y el costo a veces es como un poco difícil de afrontar, si uno de pronto tiene que hacerlo frecuentemente. Entonces, en ese sentido, si nos ponemos a comprar esos costos versus, no sé, el consumo de la nafta de un vehículo particular, que incluso puede llegar a ser repartido entre los que viajan, bueno, termina siendo un beneficio para todos. Sí, tiene beneficios por donde se lo mire, me parece, ¿no? Termina siendo más económico, más ecológico, quizás también conocemos a alguien nuevo, nos hacemos de algún amigo o alguna amiga nueva. ¿Cómo ha sido hasta ahora el funcionamiento del grupo en Facebook? ¿Se ha presentado alguna dificultad? Hasta ahora, digamos, todos se ponen de acuerdo perfectamente, porque estoy viendo que el grupo ya tiene más de 400 miembros. Mirá, eso es para mí un poco también sorprendente, ¿no? La página tiene casi un mes de vida y la gente lo ha recibido, o sea, ha tenido mucha afluencia de gente. A ver, por lo pronto ya se han gestionado y generado unos viajes compartidos, claramente se desprende que hay mucha más demanda que oferta, ¿no? Yo creo que es un poco la reticencia de la gente acá que no está acostumbrada a este ritmo. Claro, que puede haber cierta desconfianza al principio, de alguna manera. Claro, más que desconfianza, como una cierta resistencia a hacer algo distinto como uno lo viene haciendo. Sí. Porque creo que si en lo individual uno se lo pone a pensar, a ver, viajar con alguien desconocido, entre comillas, porque para eso está la página de Facebook, ¿no? Como para que uno pueda acceder al perfil de la persona y pueda reconocer quién es, quién va a viajar, no sé. Entonces, digamos, toda la información que le aparece en el perfil de Facebook es el sustento que uno tiene a la hora de viajar. Algunas páginas lo que tienen, páginas, y te hablo alrededor del mundo, ¿no? Sí. Es un sistema de ranqueo, por el cual a partir de un viaje que se gestionó y que se llevó a cabo, tanto el conductor como el pasajero pueden, digamos, dejar una referencia a uno y a otro, ¿no? Claro. Para que cuando... Como una puntuación, una cosa así sería, como cuando uno va a comprar algo por internet, por ejemplo, en los portales de Mercado Libre o algunos portales más, que uno puede poner un puntaje de cómo lo trataron, de si cumplieron, si no cumplieron, determinadas cosas que dan referencia también a otras personas. Claro, exacto. Bueno, esto es una página de Facebook, así que está, digamos, circunscrita a las posibilidades que te ofrece la página. Pero, bueno, como carece de ese sistema de referencias, lo que apelo yo es, bueno, a la buena predisposición de la gente, al respeto mutuo. Quien entre en la página puede entrar, digamos, el primer posteo permanente, es como un indicativo, como las nociones básicas de cómo se tiene que... no es que se tenga, ¿no?, sino como... Sí, las normas de convivencia. Como debería... Claro, claro. Las normas de convivencia para que no haya ningún problema. Bien. Claro, a lo que hago referencia ahí es, bueno, tanto para los conductores que tienen asientos libres y que ofrecen, digamos, el servicio, con respeto por las normas de tránsito, que no viajen más pasajeros que cinturones de seguridad, para los pasajeros que se van a subir un auto ajeno, que respeten las normas que diga el conductor, digamos, no comer, ni beber, ni fumar, si no se lo permite. Y, bueno, y para todos, el respeto mutuo y, bueno, y como digo yo, ¿no?, y buen viaje para todos. Claro, buenísimo. Bueno, la verdad que nos pone muy contentos de que existan este tipo de iniciativas también, que las redes sociales sirvan para este tipo de cuestiones que, de alguna manera, también nos resuelven un poco la vida cotidiana. Pensaba, mientras vos hablabas, esta es la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, hay muchos docentes y muchos compañeros de la universidad que van y vienen entre Ushuaia y Río Grande y que también se pueden sumar a esta página que está buenísima, que, como decís vos, también te da la posibilidad de vincularte con otras personas. Así que, bueno, queríamos reflejarlo aquí en turno mañana y te felicitamos por realmente haber tenido la idea y aplicarlo aquí en la provincia. No, por favor, gracias a ustedes. Entonces, de todos modos, a ver, la página esta viene un poco a traer cuestiones que ya se están implementando, no solo en el mundo, sino en Buenos Aires, Rosario, en diferentes lugares de la Argentina. La idea, digamos, que yo trato de transmitir, en este caso en particular, es compartir el viaje entre las dos ciudades. Tal cual. Pero si uno se lo pone a ver en la vida cotidiana dentro de la ciudad de Ushuaia, mucha gente viaja todos los días del más o menos del mismo origen, al mismo destino, digamos, de un barrio al centro, y de vuelta en sus autos particulares. Es como un poco un llamado a ver cómo nos estamos moviendo y cómo podemos hacer un poco más eficiente lo que estamos haciendo. Exactamente. Y la cantidad de autos que tenemos en las tres localidades de la provincia, algo para replantearnos, porque en el día de ayer justamente se aprobó aquí en el seno del Consejo Deliberante, en el ámbito del Consejo Deliberante, el estacionamiento medido, que viene un poco a querer ordenar el tránsito en la parte céntrica, ¿no? Pero uno sale a la calle y se da cuenta la cantidad de autos que hay. Y si uno compartiera el viaje con algún compañero de trabajo o con algún vecino o vecina, sería también mucho más fácil para todos, ¿no? Por supuesto. Estoy al tanto de las cuestiones de transporte. A mí particularmente me interesan bastante. Digamos, si hubiese un sistema de transporte público eficiente, tal vez la cuestión de la fluencia de autos al centro sería un poco más controlada. El sistema Carpooling es un poco una mezcla, ¿no? Entre el beneficio de tener un auto particular y salir de tu casa y llegar al destino puerta a puerta, y el hecho de ser trasladado, ¿no? Seguro. Puedo hacerlo a la hora de tomarse un colectivo. Seguro. Bueno, Brian, te agradecemos este contacto. Vamos a estar atentos también a cómo vaya creciendo este grupo en Facebook y te felicitamos por la iniciativa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Invito a toda la audiencia, ¿se dice? Sí, audiencia. A que, bueno, se sumen. El grupo es Voy, Vengo entre Ushuaia y Río Grande. Y, bueno, cuando quieran viajar, siendo conductores, que suban su viaje, la gente, digamos, como te decía al principio, hay mucha más demanda de viajes que oferta. Invito a que la gente se sume a esto, que pierda el miedo, que vea que puede salir algo muy bueno de esto. Y, bueno, incluso a los pasajeros también, ¿no? Gente que necesita viajar, que suba su viaje y, bueno, esperando, ¿no? Que puedan encontrar un conductor que los lleve y que se abran, como te digo, ¿no? Lazos sociales y que puedan compartir el viaje entre todos. Muchas gracias, Brian. Que tengas buen día. Bueno, gracias a vos, Flor. Hasta luego. Hablábamos con Brian Pensato, el creador de este grupo de Facebook Voy, Vengo entre Ushuaia y Río Grande. Vieja, prepara el mate. Nos vamos para Ushuaia.